Tiene ambas su bebé en el mismo hospital. En el mismo momento María se lleva a casa una niña, la que llamó Irene. María se lleva a un niño que a usted creó el nombre de Gonzalo. Sin embargo, esta última señora está la segura de que había dado a una niña porque había dado a un hospital. Las pruebas de la niña realizaron que el marido de Julia... Venga María... ... y a Julia. El marido de Julia era del grupo C. Lo puedes hacer así. Julia era del tipo AB. Y María y su esposo tenían el grupo B, con lo cual podían ser. Los dos así. ¿Vale? O así o así. O mezclado. Y si Irene era del grupo A... ¿Cómo? No, me lo ha puesto a Irene. No, me lo ha puesto a Irene. La del rey. Pero María era del grupo B y luego... Julia era del tipo AB. ¿Y María es su esposa? Julia era del tipo B. ¿Quién sería Julia? No, no, la había puesto al revés. Y María es su esposo tenían el grupo B. Ahora. Irene es del grupo A. Irene es la hija de... De María. Irene es la hija de María, supuestamente. Irene dice que tiene el grupo A. Y Gonzalo grupo A. ¿Es posible? Pues de aquí no puede ser una niña en la vida. Así que tiene razón. De aquí sí puede salir y tampoco puede salir. Pero está bien lo que yo he hecho hasta mí. No me sale. Claro, es que lo que ha pasado es que de aquí ha salido uno A. ¿Vale? Que es Irene. Y de aquí salió un OO. Y ha salido Gonzalo. Va a intercambiar los mismos. Tiene razón. Va a intercambiar. Pero es que no me sale ni eso. ¿El qué? Mira cómo, te ha ido a la pie hecho. El O y el A tienen también en la misma pareja. Sí, el O y el AB. Pero tú cuando sea O tienes que poner los dos. ¿Vale? Cuando sea B tienes todas las opciones. ¿Qué puede haber pasado aquí? La única manera. Es que eso porque ha puesto un B. Porque puede ser. Para que sea B puede ser estos dos. Pues no se puede. Pues sí. Es que no se puede de los dos ellos. Hay dos que pueden ser como uno u otro. Y luego Tacho es que no es. Cuando veo los hijos como son. Entonces puede haber pasado eso. Que haya salido de los dos B. No sea de pelo psicótico. No haya salido O. Y sea Gonzalo. La otra lleva el niño. Y la otra lleva la A. Que puede salir de 0 A. Joder. No. A ver, a ver. Déjamelo a ver si dice. Bueno. Dos. Tienes. 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 Tienes.